Ok. Entonces, compañeros, ¿en qué podrían, este, en qué podrían aplicar la unión de conjuntos? Denme un ejemplo. ¿Para qué les podría servir? Disculpe, ¿cómo dijo profesor? ¿Para qué les podría servir la unión de conjuntos? ¿En qué lo podrías aplicar? ¿Para organizar un grupo de algo? Pues sí, por ejemplo, una boda, les decía, una boda es organizar los amigos de la novia, los amigos del novio y los amigos de los dos amigos y familiares. Esa es una organización. Para organizar, por ejemplo, un partido de fútbol, un es lo de un equipo con los de otro equipo y el árbitro. Esa es una unión. ¿En qué podrían utilizar? Bueno, por ejemplo, en Facebook, ustedes utilizan la unión cada vez que hacen un, este, ¿cómo se llama? Un compartir, cuando estás compartiendo, lo que estás haciendo es uniendo tus contactos con los de otra persona. ¿Me explico? Se estás haciendo más grande la publicación. Estás aumentando el conjunto de aquellos que lo pueden ver. Entonces, es un, es una unión. Intersección, ¿en qué lo pueden usar? ¿En qué pueden usar la intersección? Díganme. Podría ser, por ejemplo, dijo que en un partido de fútbol podrían ser las personas que se caen en la banca. Las personas que se caen en la banca. Ah, pero ¿cómo sería? Porque son, son intersecciones que pertenecen a dos conjuntos. Eh, por eso sería, eh, pues sería como que son parte de los jugadores que van al partido, pero ellos son la división que se queda en la banca. Sí. Se pertenece a los dos. Es un subconjunto. ¿Sería un subconjunto? Sí, sería un subconjunto. Un subconjunto, sí. Es muy claro. Un subconjunto del equipo completo son los que se quedan en la banca. Son un subconjunto, porque no son todos. Son solamente unos cuantos, ¿no? Sí, sí. O sea, pertenecen al equipo, pero no juegan. O no juegan al mismo tiempo. Entonces, son un subconjunto, más que todo. Ahí sí sería una aplicación de subconjunto. Pero de intersección, ¿en qué podría ser un, un, este, un, una intersección? O sea, ¿para qué lo usarían? No sé, pero por ejemplo, en la liga, por ejemplo, la liga pertenece a un conjunto de equipos, varios equipos. Ajá. Y se pueden entrelazar, pues, no sé, entre horarios, cuando se enfrentan, o no sé. Más o menos, ¿cómo explicarlo? Ah, bueno, en ese ejemplo del fútbol, yo lo haría, por ejemplo, con las ligas europeas. No sé si las ligas europeas, ya ves que, por ejemplo, un equipo, el Real Madrid, pertenece a la liga española, ¿no? Pero también pertenece a la liga, a la Champions League. ¿Sí? O sea, pertenece a los dos. Entonces, en el subconjunto, en el intersección, tendrías que ver los partidos de uno y los partidos de otro para que no queden igual. ¿Sí me explico? O para que no queden demasiado cerca. Para que no se entrelacen, ¿no? Exacto, para que no haya, este... Por ejemplo, en sus horarios, cuando ustedes crean sus horarios, dicen, a ver, ¿cuáles son las clases que aparecen a las 10 y cuáles son las clases que aparecen a las 11? ¿Por qué no pueden meter dos clases que aparezcan a la misma hora? Porque no vamos a poder tomar las dos, o una o la otra. Exacto, entonces no puede haber una intersección. ¿Sí? Entonces, el concepto de intersección es de que provocarías un empalme, ¿sale? Entonces, no puede ser que estés en tal materia y que al mismo tiempo estés en esa hora. O sea, que no hay un empalme de la materia, ¿no? Entonces, sí, todo eso tiene mucha razón. Para eso se podría usar un... Dejen cambiarme de red. Espérenme tantito. ¿No? Me salgo y vuelvo a entrar. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Oh, sí, claro. Lo que pasa es que, como les comentaba, aquí en la casa tenemos dos redes. Bueno, tenemos una, pero dividida en dos partes para... Porque, este... Pues somos tres usuarios de Teams, entonces... De hecho, somos cuatro usuarios. Entonces, esto se satura muy fácilmente. Entonces, regresando a la intersección. Por ejemplo, es eso. Este... Se usa para cosas que son en común. Y... La diferencia, ¿para qué la utilizarías? Un caso que nos acaba de ocurrir a nosotros para la diferencia. El sábado tenemos una reunión con todos los amigos de la secundaria. Y un compañero se equivocó. Y este invitó a otro amigo que no es de ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que mantener la invitación? ¿O qué tenemos que hacer? No puedes desinvitarlo. Sí puedes. Bueno, te puedes comentarle que es la verdad. O sea, le puedes decir... Sabes que, este... Sí va a haber otra reunión, pero la vamos a hacer después. Pero en esta, nada más vamos a... Nada más pueden ser... Son los amigos, menos los que pertenecemos a este grupo en particular. O sea, claro, se dice desinvitar. Pero lo que pasa es que se vale equivocarse. Yo digo siempre eso. Entonces, en un momento dado, más vale corregir un error que aguantar algo que no sea. Y en este caso es lo mismo. O sea, somos puros compañeros que tuvimos hace 40 años. Entonces, si llega alguien que no estuvo, pues va a ser así como que muy mala onda, ¿no? Bueno, de hecho, en todos nos... No nos agradaría algo así. Entonces, sí puedes decirle que hubo un error y que en la siguiente, pues ya se le va a invitar cuando él pertenezca al conjunto de los que sí deberían de ser. O sea, de hecho, eso es lo interesante de la idea de conjuntos. La idea de conjuntos es precisamente el que ustedes entiendan qué pertenece a y qué no pertenece a. Nada más. Sí. Esa es la diferencia de conjuntos. O sea, la diferencia de conjuntos significa que yo le voy a quitar una parte, la parte común. Y nada más voy a dejar los elementos que no pertenecen a otro conjunto. ¿En qué lo podrían aplicar? Les decía que el caso más común era el... Por ejemplo, cuántas materias te faltan. Eso se puede aplicar. Se puede aplicar en este... Pues como lo que les digo ahorita, vamos a tener que borrarlo porque vamos, ya hay mucho... Muchas cosas ya definidas, ¿no? ¿En qué se podría... Este... ¿En qué podría servir la diferencia, compañeros? ¿En qué podría servir la diferencia de conjuntos? ¿Nadie nos ubica? ¿Para qué podrían servirles? Señores, ¿nadie se le ocurre? ¿Nadie se le ocurre? ¿Nadie se le ocurre? Bueno, la diferencia, de nuevo, la diferencia de conjuntos tiene que ver con, este... Con eliminar de algo, ¿sí? Y eso ocurre pues siempre, o sea... Nosotros tenemos los de nuevo ingreso y eliminamos a los que no pasen las... Las materias, ¿no? Este... De hecho, por ejemplo, se usa mucho en muchas cosas, por ejemplo, por decir... Se me ocurría... Mi caso... Yo quiero estudiar algo... Y este... Y eso que quiero estudiar... ¿Cómo se llama? Les pongo el caso mío. El caso mío es el siguiente. Yo soy malo con las manos, o sea, yo no serviría para el bañil o para... Para el carpintero, mecánico, porque no tengo esas habilidades. Entonces, las elimino de mis... Las eliminé de plano de mis... O sea, mis... Mis habilidades todas eran mentales, o sea, eran de números, de cosas de memoria, ¿sí? Entonces, yo hago una diferencia de todos los trabajos posibles y digo, a ver... Deja... Quítame todos los trabajos donde tenga que hacer algo manual, o sea... Pintor, dibujar, cosas por el estilo, ¿no? O sea... Mis manos no... Nunca tuve ese tipo de habilidades. Entonces, es una diferencia de conjuntos. O sea, todos los trabajos que implica, por ejemplo, arquitecto, diseñador gráfico... Pues no. Ahora, trabajos como administrador, como ingeniero, incluso ni físico, pero bueno. ¿Sale? Entonces, la diferencia, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es quita elementos de un conjunto. O sea, lo que hace es... A diferencia de la unión... Recordemos que la unión es la base de la suma. La unión lo que hace es hacer conjuntos más grandotes. Entonces, la diferencia lo que hace es hacer conjuntos más pequeños. ¿Sí? Entonces, este... Pues es una buena manera. O sea, la diferencia es para eso. La diferencia simétrica. ¿Alguien se acuerda para qué pueda servir? La diferencia simétrica. Para mayor memoria... A ver, déjame... Voy a ponerlo para mayor memoria la diferencia simétrica. A ver, porque luego no se acuerdan. Yo aclarando que... Que es este... Que uno se acuerda más fácil porque obviamente... Lo manejas todo el tiempo, ¿no? Pero... Pero no significa que uno diga... Ay, qué buena memoria tiene, ¿no? La diferencia simétrica es esto. La área sombreada... Es el... Es decir, los elementos que no... Que no son... No están en común. ¿Para qué lo podrían ocupar? La diferencia simétrica. ¿Para qué ocuparían la diferencia simétrica, compañeros? ¿Como para hacer amigos o conocer gente? Para conocer gente, sí. Para conocer gente serían... Bueno, no... Para conocer gente sería la diferencia nada más. O sea... Para conocer gente en Facebook, por ejemplo... Sería la diferencia... De... De tus amigos... Que yo no tenga ya como amigos. O sea, los que ya tengo como amigos... Ya no los quiero conocer... Porque ya son mis amigos. Los que quiero conocer son aquellos que no son... Conocidos. Eso sería una diferencia. Ahí sí se utilizaría para conocer gente. Me decía alguien... Perdón. Ya no vi... Ya no supe. ¿Alguien más quería participar? Yo les decía que esto es como los divorcios, ¿no? La parte de A se queda con A. La parte de B se queda con B. Y la parte del medio es la que nadie se... La que no... La parte que es... Que se van a tener que pelear, ¿no? Que es la parte en común. Pero la parte de A y B... Pues no habría ningún problema, ¿no? O sea, te divorcias de tu esposa... Y ella se queda con su carro... Con sus cosméticos... Con sus vestidos... Ni modo que les peleen los vestidos, ¿no? O que les peleen las zapatillas a... A ella. Igual, ella no te va a pelear... Tu colección de Star Wars... Tu colección de Playboy... Todo eso no te lo va a pelear. Entonces, la diferencia simétrica sería esta. ¿Alguien me daba un ejemplo? De hecho, está resumido en la frase... Cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, compañeros? Lo que le pertenece a cada quien. Exacto. ¿Y cuál sería el problema? O que lo que en ese momento no estás... Viendo ni discutiendo. Lo que pertenece en común, ¿no? Sí, porque lo que pertenece en común... Ni es tuyo... Ni es del otro... Si no es de los dos. ¿Y en ese caso sería como una casa, no? En una casa podría ser común... Sí, puede ser... Porque nosotros podemos decir... ¿Tú dónde mandas? Pues en tu casa, ¿no? Bueno, depende. Pero bueno, dices... ¿Dónde es tuyo? Pues tu casa. ¿Dónde no es tuyo? Pues la calle, ¿no? La calle, ¿de quién es? El pueblo. El pueblo. Lo que digan que es el pueblo, ¿no? Pero bueno, es de nadie, en realidad. Es un común. Sí, puedes decirle es del pueblo porque es de todos, ¿no? Claro que es un problema también. Porque si tú dijeras... Ah, pues... Si la calle es del pueblo, ¿tú puedes vivir en la calle? Sí, ¿no? Sí, se puede. Claro que te pueden acusar de vagancia u otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú te puedes bañar en la calle? Pues de que puede, pues sí puede. Ah, no, pero debe. O sea, que no se... Ah, no, no, no debe, no debe. ¿Tú puedes hacer del baño en la calle? Se puede, pero no se debe. Exacto, se puede, pero no se debe. Entonces, de nuevo, no es tuyo porque donde sí es tuyo puedes hacer todo eso, ¿no? Ok, regresamos a esta parte. Entonces, la diferencia simétrica es cada quien lo suyo. Y lo que quitas es lo que es en común. Porque eso ni es de A ni es de B completamente, sino es de los dos. Ok. Ahora, hablábamos también sobre las identidades. Entonces, las identidades, de alguna manera, te sirven para muchos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice al principio, si quieres la cardinalidad de un conjunto, ahí la representan con N es igual a AV. Va a ser la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. Imaginemos que quiero llegar a un anuncio, el clásico, alguien se perdió. Entonces, yo tengo 200 contactos y mi amiga tiene 150 contactos. Entonces, serían 350 contactos. Ah, pero tenemos 50 en común. Entonces, en realidad, llegaría a 300 contactos. Sí. Y así, también te dice, la cardinalidad de la diferencia sería la cardinalidad del primer conjunto menos la cardinalidad de la intersección. Entonces, sería, por ejemplo, si el conjunto A son 50 elementos, pero su intersección son 20, entonces la cardinalidad de la diferencia serían 30, o sea, serían 50 menos 20. Si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, es decir, no tiene nada en común, entonces la cardinalidad de la unión es igual a la suma de los dos, que es el principio de la suma aritmética. Si nosotros tenemos que es tres conjuntos, que es la unión de A con B y la unión de B con C, entonces su cardinalidad es la cardinalidad de A, o sea, cuántos elementos tiene A, cuántos tiene B, cuántos tiene C, menos la cardinalidad de A intersección B, menos la cardinalidad de B intersección C, menos la cardinalidad de A intersección C, más la intersección de los tres. Lo cual es un relajo. Pero bueno, ok. Ahora, como les comenté en la clase anterior, muchas veces todas esas reglas de que si algo, si este conjunto es este intersección con este, te va a dar esto, mucho de eso, mucho de ese tipo de cosas, este, te ayudan después a que algo lo hagas, este, no puedas hacer, puedas hacer una, una reducción, ¿sí? Buena parte de lo que nosotros aprendemos en matemáticas te sirve para entender cómo funcionan las cosas, pero también te ayudan para este, te ayudan para simplificar, ¿sí? O sea, cuando tú puedes abstraer, que así se le llama la palabrita, o sea, cuando yo pueda entender que algo se comportan como variables, como operaciones, entonces yo puedo hacer generalizaciones, lo cual obviamente es algo genial, ¿no? O sea, ¿por qué es genial las generalizaciones? O sea, por ejemplo, yo con los estudiantes trato de generalizar mucho, ¿por qué? ¿Por qué es bueno? Bueno, por ejemplo, el caso de ustedes es un grupo de treinta y tantos, entonces imaginemos que no generalizar hay que dijera, este, ay no, pues voy a ver, a ver cómo aprende, este, cada uno de ustedes, ¿no? Que diga, a ver, cómo aprende Daniel, cómo aprende Alan, cómo aprende Enrique, cómo aprende María José, nunca terminaría. Me explico, yo tengo dieciséis semanas para ver un montón de temas, entonces si yo me pusiera a ver uno por uno y dijera, no, pues es que todos son diferentes, claro, yo sé que todos son diferentes, pero de alguna manera tengo que generalizar, sí, es como todo, o sea, los asientos se hacen como un estándar, los estos, la ropa se hace como un estándar, aunque tengamos cuerpos diferentes, entonces, ¿qué es lo que nos permite generalizar? Nos permite optimizar, entonces la optimización siempre es muy importante, ayer, por ejemplo, que veníamos de viaje, el hecho de que empieces a pensar y digas, a ver, cómo acomodo las maletas, sobre todo cuando no tengo mucho espacio, de tal manera que quepan, y eso es optimización, o sea, de hecho es bastante optimización, y cada vez se traduce más, por ejemplo, los aviones ahora te cobran por peso, dependiendo, o sea, te permiten llevar, creo que máximo 30 kilos, algo así, si llevas más, te cobran, te cobran un extra, entonces el que digas, a ver, voy a llevar esto por si acaso, y voy a llevar lo otro por si acaso, ya no se puede, ya tienes que llevar exactamente lo que debes, si no vas a tener que pagar mucho, te va a salir más caro comprar, llevarte el champú, o llevarte, no sé, cosas de aquí, a que las uses, a que te las compres allá, entonces, sobre todo si sales al extranjero, entonces, imaginemos que tenemos esta expresión, A intersección, A unión, B contraria, B complemento, menos B complemento, antes de continuar, ¿se acuerdan que les dije, para qué sirve el complemento? ¿Cómo pueden usar ustedes el complemento? ¿Para qué les puede servir? ¿Para qué sirve el complemento, compañeros? Pues, como en el ejemplo que decíamos hace rato de fútbol, o sea, para un partido de fútbol se utiliza, bueno, sería el complemento A, que es un equipo, y el complemento B, que es el contrario. Puede ser, eso sí es cierto, incluso también se podría usar el complemento para los de la banca, ¿no? O sea, es el equipo, y los que no están en el equipo, pues es la banca, ¿no? O igual, puede ser, de hecho, en realidad, por ejemplo, un equipo de fútbol, no son los puro once que juegan, ¿eh? incluso ni siquiera los de la banca, o sea, un equipo de fútbol normalmente son como veintidós, algo así, pero ya cuando van al partido, los eligen, ¿no? Y dicen los que van a jugar y los que no. Entonces, los que están lesionados, enfermos, lo que sea. Entonces, podrías poner los que pueden jugar, y los que no pueden jugar, que es el complemento. ¿Sí? Por ejemplo, este, si tú quieres tener novia, este, no sería el complemento de, podrías tener, son, las, las que, las que están solteras, y el complemento serían aquellas que ya tienen novio. En teoría, ustedes podrían andar con una muchacha que ya tiene novio. Deben. No, de que pueden, pueden, se pueden muchas cosas. Deben. No. No, ¿verdad? Entonces, haces un complemento. O como dice tu novia, ¿no? Pues ya me tienes a mí, entonces ya no puedes andar buscando, ya no puedes andar viendo a las demás, ¿no? Cuando son muy tóxicas. Es un complemento. O sea, las demás ya no. Entonces, bueno, regresamos a esta parte. El complemento es, todos los que no pertenecen al conjunto. ¿Están de acuerdo? Ok. Ah, cierto, y me acordaba. Este, hablando de complementos, el viernes, yo califique a las 10, como le dije, los que entregaron y solamente 7 entregaron la segunda tarea, la segunda práctica y 14 entregaron la primera. Los que entregaron después, no hay problema, si se los voy a calificar, pero se los calificaría hasta hoy en la tarde, ¿sí? Pero es el complemento. Para los demás, ya aclarando antes de que se me pase, las calificaciones del, desde el viernes, digo, por si no lo vieron, están aquí. Están en la plataforma, en el archivo que dice matemáticas discretas. Para todos los que entregaron a tiempo, aquí están las calificaciones. ¿Sí? La calificación final de la unidad es esta. Entonces, este, aquí están las calificaciones. A varios les fue bien, 90, 90, 70. Pero, por ejemplo, estos que no entregaron, no hay problema, les califico hoy. Pero entonces, ahí se hace el complemento. Los que entregaron a tiempo, y los que entregaron después. Los dos pertenecen al universo, que son los alumnos. Pero, con la diferencia de que unos entregaron, a tiempo y a turno. Entonces, es el complemento, va. No hay ningún problema, no les voy a bajar calificación, ni nada. Simplemente, la única cuestión es que se van a tener que esperar un poquito. Yo espero que en la tarde tenga tiempo. O sea, si tengo tiempo en la tarde, no hay ningún problema, va. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Ahorita que yo hizo, eso es tema otra vez. Este, yo no pude mandarle por el correo, la evidencia del examen. No me dejó, me dice que estaba mal. No, me cubro. No, sabe. Bueno, ok, no hay problema. Digo, tampoco soy tan escéptico. Checa bien que mi correo esté bien, es de pi, de pi guión bajo. No es el menos, es el guión bajo. Sí. No lo sabes. De pi guión bajo, it clp, arroba, yahoo.com.mx. Tiene que ser un mx al final. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? It clp.com. Eso, ahorita te lo escribo para que no haya duda. Ah, ok, ok. Estás escribiendo. Lo escribo así para que no, digo, porque igual, de pi, viene en el chat, it clp, arroba, it clp, arroba, yahoo.com.mx. Ya. En el chat. Sí, pero mándalo ahorita entonces. De hecho, acá en el chat, pero sí, ahí viene. Supuestamente no debería de marcar el error. Bueno, no debería, ¿no? Ok. A ver. Entonces, te dice que, este, te dice aquí que, para resolver esto, que tienes en esta parte, te dice que, este, que hay una regla, donde dice que, este, tú, puedes cambiar, esto de aquí, que viene siendo, que la unión, el complemento de algo, es igual, a, este, a, a intersección, b, complemento, el complemento, que vendría siendo, a intersección, b, que es esto, este, a ver, ¿cómo convertimos esto, a esto? Lo hacemos de la siguiente manera, lo que pasa es que aquí no está descrito, pero, es fácil, a intersección, es decir, a intersección consigo mismo, te viene dando a, es decir, ¿cuál es la intersección de mis amigos con mis amigos? ¿cuál es la intersección de mis alumnos con mis alumnos? Pues mis alumnos, entonces, este, a intersección, a, se, 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 este, se simplifica, en esto, ¿no? también se simplifica, esto con esto se simplifica de este lado, ¿sí? O sea, en lugar de tener estos tres, esto se simplifica, a, se simplifica únicamente, a, por el otro lado, b, menos b, es decir, si a b le quito b, me va a quedar el mismo b, o sea, este con este de acá, precisamente por las leyes de identidad, te dice, si tengo cinco, pero esos cinco, son los elementos del conjunto, que no están en la intersección, pero la intersección con el otro es sí mismo, entonces, este, aquí, a ver, aquí, aquí me tiene que generar algo que no, que no, no está bien con esto, aquí te dice que A es, A con esto se simplifica, y luego te dice que luego se une, con el complemento de B, pero el complemento de B, este, ¿cómo se llama? el complemento de B, es la unión con el complemento de B, que quién sabe que sea, entonces, bueno, esto se simplifica de este lado, de este lado, lo que tenemos acá, se supone que se puede simplificar, a, este, a la diferencia con B, esto con esto se simplifica, que te quede esto de aquí, ahora, esto de aquí, lo puedes cambiar por esto de acá, también es una, una, ¿cómo se llama? una identidad, donde dices que la diferencia de un conjunto, puedes, es la intersección, con el complemento del, del, este, del, del segundo conjunto, lo cual sería, el complemento del complemento, es el valor original, ¿sí? Esto se hace por identidades, ¿a qué me refiero con identidades? Como les mostraba, en esto de acá, estas son las identidades, que te dice, esto de esto es igual a esto, esto de esto es igual a esto, esto de esto es igual a esto, esto de acá es igual a esto, esto es una identidad, entonces lo que vas haciendo aquí, es que por identidades, simplificas esto, simplificar, recordemos lo que vimos, este, bueno, más bien, y de hecho, eso es importante, porque después tengo el problema con todos los casos, ¿cuántos de ustedes vieron en álgebra, en la prepa, lo que es simplificación de polinomios? o sea, cuando tienes un polinomio, bueno, tienes, más que un polinomio, cuando tienes una expresión, y la vas simplificando por álgebra, cuando dices, este, en lugar de tener a cuadrada, más 2ab, más b cuadrada, tienes, entre paréntesis, más b al cuadrado, cuando dices esto, la intersección, la, esto es conmutativo, entonces lo puedo cambiar de orden, etcétera, 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 las leyes conmutativas, distributivas, asociativas, todo eso, ¿cuándo? alza la mano que lo vieron en la prepa, uno, nada más, Oliver, eso está grave, 2, 3, eso ya está más, 3 nada más, a ver, Enrique, entonces, ¿qué vieron en matemáticas en la prepa? Porque eso es lo que ves en la prepa, si no vieron eso, entonces, ¿qué vieron? Enrique, Alan, o no están conectados, nada más, más bien no están, fueron a desayunar, no sé qué estamos, pero, bueno, por ejemplo, en matemáticas, yo vi cálculo diferencial, integral, entonces, para cálculo necesitas, por fuerza, ver simplificaciones, o sea, ahí se tuvieron, se tuvieron que haber enseñado, este, la ley conmutativa, la ley distributiva, identidades trigonométricas, identidades aritméticas, identidades de, de que, simplificación de polinomios, etcétera, 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 ¿o no lo vieron? Pues, no me acuerdo como tal, así como tal, ese no me acuerdo, no es que sí, o sea, es que si vieron cálculo, o lo mejor no me lo presentaron con esos nombres, ah, pero, por eso no me, por eso no lo recuerdo como tal, pero, sí, o sea, simplemente tenías una expresión y la hacías más pequeña, eso, ¿quién lo vio? ¿Tienes una expresión muy larga y la tratas de hacer más sencilla? Bueno, visto de esa manera, tres, Olivero, nada más ustedes cuatro, Daniel, ¿nunca vieron eso? ¿Nunca vieron, este, cálculo? Cálculo, sí. Entonces, tuviste que haber visto eso. No me acuerdo, categorías de los binomios, de, ¿cuál es más de las funciones? De hecho, identidades, trigonométricas, identidades, neutro aritmético, neutro multiplicativo, etcétera, 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 etcétera. Sí, porque ese es un problema, porque, se supone que lo que, lo que haces con el álgebra, el álgebra de lo que sea, o sea, ustedes están acostumbrados al, en prepa, si vieron cálculo, por fuerza, por fuerza, tuvieron que haber visto, tienen que saber álgebra. Ah, sí, sí, yo me acuerdo. Y por lo tanto, si sabes álgebra, tienes que saber que, por ejemplo, si tomas A más A, te queda dos A, ¿no? O sea, simplificas. ¿Sí se acuerdan? Cuando juntaban varios términos, y unos eliminaban con otros, y luego, si eran el mismo exponente, si factorizaba, factorizar, también lo pueden haber oído, con esa palabra, factorizar. ¿Cuántos de ustedes saben factorizar? Uno, dos, tres, supongo que son los mismos, tres, cuatro, los demás no saben factorizar, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok. Entonces, esto, la idea de simplificar, tiene que ver con los conceptos de factorización. Es decir, que tienes todo esto de acá, y lo que empiezas es a factorizar, factorizar, factorizar de tal manera que te quede esto de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que aplica son leyes de este tipo. Y te dicen al final, por ejemplo, esto con eso se factoriza, o sea, asocias a con su intersección, y te queda que es a. Luego de este otro lado, te queda B menos B menos B, pero eso lo cambias, y te queda al final esto de aquí. Luego esto de aquí, lo vuelves a cambiar, y dices, esto de aquí es equivalente a esto de acá. Y esto de aquí, simplificado, te da esto. Entonces, toda esta expresión de acá arriba, simplificada, sería esto de aquí. ¿Sí? Entonces, este, que de hecho es cierto, pues a ver, como dice la regla, esto con esto de acá se simplifica, y sería A unión B, pero también sería A unión, el complemento de B, la intersección, el complemento de B, esto. Entonces, eso, este, porque se aplica para A, y se aplica para B. Entonces, sería A, intersección, B negada, pero luego sería el menos B. Entonces, esto simplificado, te queda así, y esto cambiado, te queda así, para que después lo simplifiques, y te queda así. Entonces, este, pues mucho de lo que hacemos en este tipo de cosas, por ejemplo, en estos que, este, tú tratas de tener todo esto que tienes, todo esto de aquí, y lo tratas de simplificar para que te quede así. Bueno, que a veces el simplificar no necesariamente te queda, ¿cómo se llama? Más sencillo, sino muchas veces lo que haces es lo cambia de otra manera, para que la, para que otra, este, ¿cómo se llama? Otra manera, otra forma de, de verlo, sí, que es este, muchas veces en conjuntos, es, ustedes pueden, esto que tienen aquí, son conjuntos, el hecho de que no todos sean círculos, no importa, ¿sí? No importa, porque al final de cuentas, lo que importa del conjunto es que delimite, como un corral, delimite todos los elementos que están dentro, es el conjunto, lo que no, no forma parte del conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, tienes este conjunto, y dime que, cómo lo representas en una expresión, y dirías, a ver, el conjunto sombreado, wow, está bastante interesante, te dice que, podrías hacerlo por partes, es decir, ver la unión de esta parte, luego la unión de esta parte, con esta parte, y ya al final, por eso te pone varias uniones, ¿no? Que sería la, por ejemplo, te dice, que es, L es el cuadrado, M es el círculo, y N es el triángulo. Entonces, a ver, aquí abajo te dice, en esta parte de, sería M, que es el círculo, y L, que es el cuadrado, el círculo y el cuadrado, te dice que es, es este, M, que es el círculo, menos, el este, menos el cuadrado, que es esto, o sea, sería el círculo, menos el cuadrado, sería esta parte del círculo, luego sería intersección, lo cual lo vuelve más complicado, intersección con el triángulo, intersección con el triángulo, no, no es esto, no sería, se da cuatro soluciones, ¿no? A lo que voy es lo siguiente, tú puedes, representar, o manejar, los, los, conjuntos, como tú lo quieras ver, y la idea está, en que los puedas representar, y a partir de esa representación, tú los puedas manipular, que es lo que les decía ahorita, con el álgebra, o sea, porque les pregunto, oye, ¿sabes esto? Y me dicen, es que bueno, yo no lo vi así, y estoy de acuerdo, puede ser que no lo vieras de esa manera, pero lo que sí me tienes que entender, es el concepto, de hacer las cosas más sencillas, más simples, y te puede tocar esto, como tienes en esta manera, ¿no? Que tienes, este triángulo, esto y esto, y diría, pues yo a lo personal, me iría por, por ejemplo, esto de aquí, podría secar, esta parte, amarilla, sería la diferencia, del triángulo, con el círculo, luego, este, de este lado, sería la diferencia, del cuadrado, con el círculo, y luego, de esto, sería, la diferencia, del círculo, con el, la diferencia del círculo, con el, este, la diferencia del círculo, con respecto al cuadrado, y con el círculo, quitándole, lo que tienen en común, con el cuadrado, y lo que tienen en común, con el triángulo, para mí, sería la forma más sencilla, de representarlo, es decir, podría ser parecido, a este de aquí, o sea, bueno, sería, el cuadrado, menos el círculo, unión, el círculo, menos, la intersección, del cuadrado, con, no, la unión, este, sí, podría ser este, el E, sería, esto de aquí, L menos M, o sea, el cuadrado, menos el círculo, es esta parte amarilla, luego, esta parte de M, que es el círculo, menos la unión, de L, U, de N, son esta parte amarilla, de acá arriba, y esta parte de acá abajo, unión, sería el triángulo, menos el círculo, bueno, si es, esta de acá, perdón, este es el cuadrado, o sea, esta expresión de aquí, es este amarillo de acá, esta expresión de aquí, es esta parte del círculo, y esta parte del círculo, y esta expresión de acá, es esta parte de amarillo, de acá abajo del triángulo, hago la unión, de las tres partes, y me daría esto, sí, entonces, la respuesta correcta, sería E, aquí lo que podemos ver, es eso, o sea, cómo, las expresiones, nos permiten, representar, claro, de aquí ya podía jugar, con cómo lo puedo simplificar, pero, pero bueno, básicamente, esto sería, cómo represento, estas áreas, sí, y alguien diría, y para qué quiero eso, ah, pues muy simple, lo puedo hacer, por ejemplo, áreas de cultivo, las que están en blanco, son las que están infectadas, por algún, por algún mosquito, las que están en amarillo, son las que no están infectadas, todas las que están infectadas, las rocío con un, el complemento de esto, lo rocío con un insecticida, y lo demás lo dejó tal cual, sí, o sea, los conjuntos lo pueden usar, para un montón de cosas, o sea, no crean que, que simplemente es algo matemático, raro, y demás, no, sirve para muchísimas cosas, en la vida real, sí, y demás, Gracias.